Ha llegado Navidad, oigan mis amigos de Vivenex, nosotros estamos en Teremar, vinimos hasta por acá por Don Bosco a sorprender a una de las ganadoras de nuestras redes sociales de una cena de Navidad. Ustedes se imaginan cocinar el día 24 de diciembre, pues eso es aburrido, uno tiene que estar arreglándose para recibir la noche buena, pero por eso nosotros hemos traído esta cena y este premio, así que acompáñenme. Ana Carolina, cuéntame algo, 24 de diciembre a veces nos aburre cocinar, es bueno, es malo que te haya ganado la cena, ¿tenías planes de hacer algo? No, es súper, y más para mi mamá que era la que tenía que cocinar, así que mi mamá está súper contenta con esto. Bueno, gracias a nuestros amigos de L&M Catering, nosotros te traemos tu cena de Navidad, así que a disfrutarlo, ¿ok? Vamos a ver cuál es la cena. Deleita tu paladar con L&M Catering y sus deliciosas boquitas, exquisitos platos y suculentos postres para todo tipo de evento. Además, contamos con un servicio completo de organización de eventos y alquiler de equipos. Llámanos al 213-1332 o síguenos en nuestras cuentas de Facebook, Twitter o Instagram. L&M Catering. Ana Carolina, gracias por recibirnos en tu casa. Quiero que le mandes un mensaje de Navidad a todos estos televidentes que te están viendo en este momento. Cómo no, primero que todo, gracias a todos los de NEXT por esta cena familiar que nos han regalado, a mí y a mi mamá. Los exhorto a todos que sigan las redes sociales, estén pendientes de todo y les deseo a todos feliz Navidad y próspero animado. Bueno, ya saben, esto es Vive NEXT. Usted siga buscando en nuestras redes sociales para que se ganen muchos premios. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!